no deje que se le peguen las vértebras de la columna hoy vamos a ver un ejercicio muy práctico que lo puede utilizar en la oficina cuando está sentado en un restaurante o en cualquier otro lado es un ejercicio para hacer en casa que desea hasta el final porque este ejercicio le va a ser muy útil vamos a despegar vamos a despegar un poquito más de responsabilidad aviso de responsabilidad muy bien continuamos es muy importante movilizar la columna no lo hacemos durante el todo el día ahora puedo hacer variaciones de estos ejercicios y recuerden que la columna en esta posición relajo más o menos tiene un una angulación de unos 45 30 45 grados depende de cada persona en la cual yo puedo moverme de este ángulo a este ángulo entonces puedo hacer el mismo ejercicio cambiando de ángulo ahora qué puede ocurrir cuando cambio de ángulo la cadera depende el nivel de angulación va a ser más difícil de moverla este ejercicio sólo estoy haciendo en un banquito pero en la cama se puede utilizar sobre todo cuando uno se hunde un poco y hace el ejercicio ese no es ningún problema para hacerlo en esa posición porque se va a hundir un poco y uno se va a mover un poco más como si fuera en un barco en la cama esta es una silla un poco muy dura generalmente lo puede hacer cuando se levanta ahora en qué otro momento puede hacer este ejercicio por ejemplo cuando está en un restaurante yo lo hago mucho creerán que estoy loco pero necesito moverme bueno ya vimos el ejercicio supongamos que estoy en un restaurante un café en un bar y a veces uno quiere empezar a moverse yo lo hago mucho estoy sentado a veces estoy esperando y empiezo hacia un lado inclino hacia el otro y contraigo en la oficina en la casa apoyo mis brazos apoyo mis brazos sobre una plataforma o sobre la mesa y empiezo a trabajar voy a un lado voy del otro voy de un lado bueno por supuesto trate de hacerlo disimuladamente uno está en este movimiento y uno empieza por un lado para el otro para un lado para el otro cuántos puede hacer y acá viene la pregunta del millón generalmente estos ejercicios los hago en todo momento que yo puedo hasta que me canso cuando me aburrí de hacerlos o me canse paro por un rato y después continúo la idea es movilizar y cuando uno hace la contracción final ahí logra un poquito más de fuerza no sólo movilizar sino ahí es cuando contrae los músculos y agrega un poco de fuerza de hecho se me han marcado mucho más los músculos de la espalda y ha incrementado la movilidad de mi columna pensemos que eso puede liberar nervios que están atrapados y darnos muchos beneficios en el futuro siempre tenga en consideración que si un movimiento duele no hay que hacerlo pónganos un like suscríbase síganos en youtube en facebook y en instagram y apriete la campanita lo vemos en nuestro próximo vídeo